Y regresamos nuevamente al anime de Shingeki no Kyojin temporada 4 o también conocida como la temporada final, y es que acaba de estrenarse su capítulo número 14 titulado salvajismo, donde nos presentaron dos momentos sumamente impactantes que seguramente estarán dentro de lo mejor de este anime, cabe recalcar que este capítulo está incompleto por problemas que pasaron pero eso lo mencionaré más adelante. Ahora si veamos que pasó en este nuevo capítulo, dicho eso ahora sirve por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza de una buena vez. El capítulo empieza con un recuento donde Eren aparece frente a Mikasa, Armin y Gabi, este menciona que solo quiere hablar con ellos sobre el paradero de Seike y además no busca pelear contra ellos, Mikasa en ese momento menciona que Eren es un chico bueno por lo tanto seguramente lo está manipulando de alguna manera, pero Eren solo responde que el manipulado sería Armin, esto por los recuerdos que heredó de Bertolt, aparte de esto menciona que Mikasa no es libre en sus decisiones, ya que la sangre de Ackerman está destinada a proteger al titán fundador, Mikasa se niega a aceptar todo esto, pero Eren le dice que siempre lo ha odiado por el hecho de no poder tomar sus decisiones con libertad. Este comentario es enojar a Armin, el cual está dispuesto a golpear a Eren, pero Mikasa lo detiene al parecer de manera involuntaria, pero lo deja inmediatamente. Armin sin dudar golpea a Eren en toda la cara por sus palabras hacia Mikasa, Como era de esperarse, Eren le gana fácilmente con los golpes, ya que Armin no es de enfrentarse de esta manera, la cuestión es que Armin cae en el piso mientras que menciona que esta es la libertad que Eren buscaba, la libertad de lastimar a Mikasa. Eren medio que se enoja y menciona que regresarán a donde todo comenzó, es decir al distrito de Shinkansina. Por otro lado nos situamos hasta el bosque donde Levi está hablando con la policía militar, sobre el nuevo plan que tiene, ya que él está dispuesto a terminar con la vida de Seike de una vez por todas. Cuando Levi se está yendo de este lugar, se da cuenta que Seike está corriendo fuera del bosque de manera sorpresiva, en ese momento Seike grita con todas sus fuerzas para que todas las personas que tomaron el vino se transformen en titanes, y efectivamente todos los de la policía militar se transforman en titanes, ya que todos habían consumido el vino. Más lejos de este lugar vemos como los demás que tomaron el vino sienten algo pero no se transforman, ya que están lejos del grito de Seike. De regreso al bosque vemos como Levi está escapando de este lugar, ya que si no sus amigos titanes se lo van a comer. En ese momento tenemos un flashback donde se revela que efectivamente ellos mismos trajeron este vino. Levi al intentar atacar a estos titanes no puede evitar pensar en sus amigos, ya que sus caras son muy similares. Justo en ese momento todos los titanes se lanzan contra Levi, el cual está totalmente expuesto a recibir grandes daños. Se corta la escena y pasamos con Seike, el cual está escapando con tres titanes. Este menciona que Proth se encontrará con Eren para seguir todos sus planes. Sorpresivamente aparece Levi en escena demostrando que este es mucho más fuerte de lo que Seike esperaba. Rápidamente este se transforma en titán bestia para luchar contra Levi, el cual está más que furioso. Levi menciona que estaba más que listo para derrotar a sus camaradas si es que llegaran a transformarse en titanes. Seike se encuentra realmente muy asustado por la determinación de Levi, el cual dicho sea de paso usa una estrategia para poder vencerlo. Siendo que esta tiene éxito, ya que logra lanzarle varias lanzas truenas en su nuca, pese a que este se encuentra protegida. Vemos como todas las lanzas truenas atraviesan el cuerpo de titán y a Seike totalmente expuesto a las explosiones de estas. Levi sale victorioso de esta pelea ya que dejó a Seike totalmente incapacitado de continuar con su batalla, pero decide no matarlo y llevárselo a otro lugar. Mientras tanto el instructor estaba listando a los nuevos kaites que serán entrenados para luchar contra los titanes. En eso llega Flo junto con Hanji, la cual sigue capturada. Ese logra hacer que varios de los kaites pasen a sus filas ya que buscan el bien de Eldia. Y es justo con las palabras de Hanji que se corta este capítulo, esto debido a un gran problema que pasó en Japón. Se comenta que hubo un terremoto y por ende un tsunami, lo cual ocasionó que se cortara esta transmisión. Seguramente con el pasar de los días se revele el capítulo completo. De todas maneras esperemos que todo se encuentre bien por ese lugar. Deja en la caja de comentarios que te parecieron estos dos momentos impactantes de este capítulo. Y esperemos que todos estén bien dentro de Japón. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no le estás para que te enteres en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.